Ella es la hermana de la última, la persona que nos dio a su lado, 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 a su lado. Ella es la hermana de la última, la persona que nos dio a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. Ella es la hermana de la última, la verdad, la verdad, lamentamos mucho también los sugeridos y de verdad, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. Ella es la hermana de la última, la verdad, a su lado, 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 a su lado. Por lo sucedido también, porque no creo que él haya tenido esa intención de hacerle algún daño a la persona. Es un buen muchacho, pero estamos haciendo todo eso para recoger todo lo de él. O sea, no tiene malos caminos, estamos haciendo todo como para... No sé, son cosas de que pasan y que... Ya sucedieron las cosas, ya ahí no hay pruebas. Entonces, sinceramente, mis condolencias a ustedes, que son los familiares, que también de pronto ténganlo con nosotros, porque pues, sí, usted sabe, pronto él no quiso hacerlo, pero pasó. También nos vemos. La verdad es que, por lo que tenemos, no hay que contar, mi señor, espéjame, que perdonamos, tenemos dolor, no tenemos odio. Tenemos un gran dolor. A mi hermana nadie me lo va a volver. Dicenlo que después tú ustedes están sintiendo, pero desde lo pronto le corre que odio no hay. Ahí todo es lo que pasa. Uy, yo también le digo, madre, que el arrazo no tiene la culpa. Uy, usted no tiene la culpa de las malas que hagas el hijo, usted tampoco. ¿Usted me entiende? ¿Usted no tiene la culpa? ¿Usted no tiene la culpa? Sí. Usted también le disculpa a su hijo. Sí, es una persona y todos cometemos errores. O sea, él es un buen muchacho, o sea, sí, está prestando su servicio militar. Estaba contento porque ya estaba que terminaba, ya falta, lo que le faltaba era muy poco. Entonces, mire lo que pasó, yo sé que por parte de él, él no tenía ni esto por qué hacerlo, porque tampoco es un muchacho que es por acá para que a veces de pronto es conocido o tenían de pronto algún inconveniente. O sea, fue un error que sucedió. Ya el error ya está. Entonces, pues, sinceramente, mis condolencias de parte de nosotros, mis disculpas por parte de mi hermano, porque creo que de pronto él no lo hizo con ninguna intención. Fueron cosas que sucedieron en el momento. Los segundos pasan muchas cosas que uno no espera. Claro. Este error es lo que es el marco. Es el rato. Sí. Así como está, don Juan, sufriendo su mamá, está la mía. Está lejos. Claro, sí, claro. No, yo no estoy muy bien. Claro. Y está aquí para destruir la mi hermano en su vida, de verdad. De lo cual, siempre en mi corazón, odio no hay. Odio no hay. Como lo decía Francisco, son circunstancias que pasan. Y ojalá, como nos lo decía el presidente, ahora que esto no se preste para... para más violencia en este país. Para que esto sea un hecho de que los demás se aprovechen de... Quieren más poder enterrar a Juliana y... Y que se haga justicia y que investigue todo lo que se pueda investigar y que de verdad se haga lo que se pueda hacer. Y bueno, es que, ante los ojos de Dios, se haga lo que se va a hacer. ¿No, doctor? O sea, me quedo pronto con todo el resto de la palabra. Yo en este momento, pues, me quedaría mal opinar respecto del dolor de... Porque es un abogado, pero es más que abogado, es amigo de la familia. Eso es muy importante. Yo así de tonto de emitir un concepto jurídico o de cualquier otra naturaleza estaría mal. Porque Francisco, es un acto de reconciliación. Un acto de perdón donde no cabe un discurso ni jurídico, ni político, ni dispustancial de lo que puede ocurrir. O lo que no pudo haber ocurrido, lo que pudo haber pasado por la cabeza en el momento de su hermano o su hijo. Entonces, es un acto más que puede... Que no... Que no... Que no... Como familias... Que de una u otra forma están enfrentando un problema. Claro, nosotros hemos tenido mamá en una postreada, me quedamos ya para donde nosotros me digamos... Ya dos años, esperamos ya casi dos años que terminara, porque tampoco estamos de acuerdo de que se niñara. Sí. Entonces se dieron las cosas, pero estábamos ansiosos de esperarlo nuevamente en la casa, que estuviera allá... Pues, ¿qué sabe? Que en el ejército pasan muchas cosas, que estábase una... Sí. Pero, como finalmente se dio esto hoy, no es verdad. Este... Yo sé que ustedes tienen que atender otra situación. Ellos están pasando por una crisis también con la mamá de ella. Claro. Y quisieron venir acá a hablar con ustedes, decirles... Que es nuestro hijo, nuestro hermano... Estamos padeciendo esta... Esta tragedia también. Entonces, me agradezco mucho que hayan aceptado este... Este diálogo. Sí. Y gracias a ustedes por venir. Sí. 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 Sí.